Hola, ¿qué tal? Buen miércoles a todos. Les saluda Arlen Fernández y este es Tu Primer Click. Los restos mortales del expresidente sudafricano Nelson Mandela descansan en Capilla Ardiente en Pretoria desde esta mañana, donde miles podrán velar el cuerpo por los próximos tres días. Parece que finalmente se ha disipado la tormenta invernal que durante días causó estragos en el noreste de Estados Unidos, pero los meteorólogos advierten que las condiciones del tiempo podrían empeorar nuevamente para el fin de semana. En México se espera que seis millones de fieles católicos asistan a la tradicional peregrinación en la Basílica de Guadalupe. El operativo de seguridad incluye a más de 25.000 agentes federales. La devoción a la Virgen Morena es la celebración religiosa más importante para los mexicanos. Su humildad, compasión y su estilo de vida austero hicieron que la revista Time eligiera al Papa Francisco como el hombre del año. El carismático Jorge Bergoglio desplazó al segundo lugar al presidente Barack Obama, que el año pasado ganó el popular galardón. Mantente bien informado en nuestras cuentas de Twitter y Facebook y en univisionnoticias.com en tu móvil o computadora.